Saludos tengan todo mi gente una vez más, es el Lolo TV Show quien te habla, te explica, te informa sobre las músicas urbana cubana Y si, el Choco, el Choco sale de prisión y sale con un tema explícito, demasiado explícito ¿Se pega o no se pega? Ustedes dirán, cheque aquí Pesaje con pesaje, se los dije Dije que no te volveré a comer, pero bocha, tú me detonas a mí Sin canto, tú y yo estábamos, no nos paramos de venir, no nos paramos de venir Mi melodía favorita es la voz, te pone cuando te mato a pinga Cuando yo me entonó, ella andaba con cupido, cuando me singó Ella también se delechó, yo no me vine solo Oye que singa me, singa, singa, singa me Ella a mí me lo mamó, yo también se lo mamé Y yo me dije singa me, singa, singa, singa me Ella a mí me delechó, yo también a mí Estaba tirándole a tu foto, que rico te la dices Sé que llevamos mi boca, pero estoy frito en ti Terecho loco ese tonto, pues ven que te comí Cuando tú me dices sí, dame más pinga, sí Cuando tú me dices pinga, dame más pinga, dame más pinga Se pone loca cuando me la cingo, papi que rico tú me singa Dame más pinga, pinga, singa, singa, singa me Síngame, 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 síngame mía Dame papaya, dame papaya Dame papaya, dame papaya Vemos que Choco esta vez se llama capítulo y se porte bien Por el amor de Dios, tú sabes, vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video